La economía moldava está en unas condiciones desastrosas. Este pequeño estado de Europa del Este, que sobrevive sobre todo gracias a las remesas de los migrantes, es desde hace años el más pobre del continente. Sin embargo, en el sur del país, en la frontera con Rumanía y Ucrania, hay una estructura muy moderna que puede dar un importante empujón a las finanzas del país y de toda la región, el Puerto Libre Internacional de Yuryulesti. A pesar de que Moldavia no tiene acceso directo al mar, sí cuenta con un puerto fluvial que no tiene nada que envidiar a los grandes puertos de la zona. Esto se debe a Danube Logistik, una compañía con sede en Viena que en 2004 realizó la primera inspección y firmó acuerdos con el gobierno moldavo para crear una zona económica libre y un puerto franco internacional. El Puerto Libre Internacional de Yuryulesti, en el municipio del mismo nombre, sobre el río Prut, a menos de un kilómetro de la confluencia con el Danubio y a 134 kilómetros del Mar Negro, es el puerto más grande de Moldavia. Esta ubicación estratégica facilita el paso a la de mercancías con los dos países vecinos, pero también con los 10 países bañados por el Danubio hasta Alemania, y además ofrece la posibilidad de llegar al Mar Negro, al Mar Mediterráneo y al Mar Caspio. La empresa firmó tratados especiales con los países de la Comunidad de Estados Independientes, con los del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Turquía, con algunos países de los Balcanes y con la Unión Europea. El gobierno moldavo garantizó el estatus de zona económica libre en la que opera el puerto hasta 2030. Hay grandes reducciones de impuestos para las empresas que desean utilizar los servicios del puerto de Danubio Logistics. El puerto libre internacional de Giorgio Lesti apunta a establecerse como el principal hub de la región. Gracias a una profundidad de 7 metros, pueden acceder hasta ahí tanto embarcaciones de mar como de río. El acceso también es fácil para los camiones que vienen y van a los países vecinos, y algo fundamental, la estructura está equipada con vías férreas que llegan directamente a los vagones cisterna para la carga y descarga de la mercancía. El puerto cuenta con cuatro terminales principales. El primero es para petróleo, con ocho tanques para una capacidad total de 63.600 metros cúbicos. El segundo está destinado a los aceites vegetales, con una capacidad de almacenamiento total de 6.000 toneladas. El tercero es para el trigo, con una capacidad total de almacenamiento de 50.000 toneladas. El cuarto y último, con un área de 20.000 metros cuadrados, está destinado a los contenedores. El tercero es el resto de los productos exportados en contenedores, son agricultores, de supuesto. Así que 80% de nuestros contenedores son stockados con grano y son exportados principalmente a los países asianos norte. Pero hay algunos productos que van a los Estados Unidos, y esto es principalmente el vino y el espíritu. Especialmente tenemos un gran manufacturer de vodka aquí, que exporta un gran cantidad de contenedores con vodka a los Estados Unidos. Exporta incluso a México, lo he aprendido hoy aquí desde mi colega. Así que tenemos alrededor de 25 o 30 contenedores, que están directamente exportados a México.